Ayer hablábamos con González, que es miembro del sindicato del Sudara, que nuclea los guardavidas, hizo varios planteos con respecto al sector, las cuestiones salariales, y también dijo que ellos estaban en condiciones y querían aportar, por ejemplo, para llevar adelante cartelería en las playas que le corresponden al ejido de Viedma, tanto sea en la zona del mar como aquí en la capital provincial, y que había ausencia en ese sentido. Vamos a conversar hoy, como corresponde, con el responsable de Defensa Civil del municipio de Viedma, Cucho Encina. Un gusto en saludarte, ¿cómo estás? Buen día. Hola Raúl, buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bien, bien, la verdad que bien. Agradezco que me des la posibilidad de poder dar una respuesta a estos reclamos que ha hecho este referente de Sudara, del representante de los guardavidas. Claro. Está bueno tener tu opinión, porque seguramente también sabés de qué estaba hablando hoy cuando se pronunciaba sobre este tema. Sí, sí, tal cual. Hubo cosas que la verdad que no me sorprenden sabiendo desde dónde viene, desde su postura. Simplemente dejar en claro que la postura, tanto de Defensa Civil y desde el municipio, se entiende el reclamo actualmente que están realizando los guardavidas con respecto a su sueldo. Por eso se les abre todas las puertas como para que se puedan sentar a través del diálogo. Creo que es importante que toda la comunidad sepa o aclarar algunas cosas. El municipio no solo aceptó que se sienten en la mesa para este reclamo salarial el referente con sus acompañantes de Sudara, sino también que amplió un poco más, puso un poco más de espacio como para que se sienten también los referentes de los guardavidas que no son afiliados a Sudara. Eso no lo mencionó este muchacho. Entonces, simplemente es aclararle a la población que la postura del municipio es principalmente llevar todo al diálogo y poder llegar a los acuerdos que correspondan, pero bueno, la precariedad de las medidas que toma esta persona lo lleva a hablar de muertes, porque él mencionó la muerte, y esto genera pánico en la población. La población no va a bañarse, no va a ahogarse. Si ahora le vivimos diciendo, va a morir, va a morir, va a morir, y vamos generando un pánico, que hoy en día eso no es real, no es así. Y hablar de muertes y llevar a un paro es una contradicción muy grande que no hace más que describir la insensatez que tiene esta persona. Sobre todo, como decía recién, cuando las puertas del municipio están abiertas para todo diálogo y consenso, esta medida de llevar a los guardavidas a trabajar sin la indumentaria como medida de movilización y protesta es una falta a la ordenanza, a la normativa vigente, al artículo 28B, bueno, que habla sobre esto y que los expone a los guardavidas. Las malas dirigencias llevan a este tipo de cosas. O sea, a lo que voy es muy fácil hablar con el diario del lunes, un gremio completamente ausente, pero que viene a hablar con el diario del lunes, cuando no está al tanto, porque no está todos los días en la playa, no es un referente para mí significativo. Yo en mi época cuando era, mirá, cuando te dijo que me conoce por el apellido nada más, yo digo, bueno, en buena hora que lo diga porque habla de su persona, más que de la mía, porque trabajé como guardavidas con él, o sea, sabe, de sobra sabe, como es mi sobrenombre, mi nombre y apellido. Entonces, el utilizar estas herramientas, estas fuerzas, simplemente para dividir, intentar dividir y ganar lugar, poder, es algo muy precario, muy antiguo. Nosotros desde el municipio no vamos a entrar en esta postura. Con respecto a la cartelería, lo que él hablaba, las mareas extraordinarias que hubo, que fueron de público conocimiento, de 4,09 con viento sur que llega a la costa, y lamentablemente sacaron algunos carteles. Y otros, también lamentablemente, son utilizados, los palos los sacan para hacer fuego, quienes se quedan hasta ahora, tardes en la playa, pescando, disfrutando nuestras costas. A tales efectos, nosotros con el delegado del balneario El Cóndor, tenemos un stock de cartelería para reponer, lo vamos evaluando y vamos intentando reponer lo antes posible la cartelería. Pero además, este muchacho no está al tanto de que al margen de la cartelería, que en estas playas tiene que ir arriba, no abajo, por lo que acabo de decir de las mareas, no está al tanto que abajo armamos unos cercos perimetrales en los lugares más vulnerables y que además el guardavidas sirve de informante, al igual que el personal de defensa civil que recorre las playas. No estoy intentando agredir a nadie, ni ofender, ni nada por el estilo a nadie, simplemente vos me conocés, Raulito, hablo con la verdad, voy de frente, como cuando te dije en la época de pandemia, con todas las chapas que me dejaban allá, hacía un tinglado, ¿te acordás? Sí, sí. Claro, entonces, lo que quiero más que nada, yo pedí autorización para poder hacer este derecho a réplica, es no transmitir este mal mensaje de temor a la gente, de que porque están en conflicto la gente se va a ahogar, nadie va a ahogarse, sino generarle la tranquilidad. Nos parece perfecto el reclamo salarial, es un derecho que le corresponde a todo empleado, a todo obrero, ahora, por esto tratar de sacar otro tipo de cosas que no van, porque si vos le hubieras preguntado, hubieras estado al tanto, ¿en qué playa, en qué sector no balneario se rescató al turista extranjero, al turista holandés, y que se le salvó la vida, salió todo raspado, y los guardavidas también salieron un poco lastimados por las restingas? No te hubieras sabido responder porque no se moja un dedo en la playa. Me hago cargo yo, como persona, de lo que estoy diciendo. Y los guardavidas, él tendría que estar al tanto que los guardavidas, más allá de la bandera de delimitación de los espacios, los guardavidas van a actuar donde sea y fuera de su horario de trabajo también, porque también he sido guardavidas, y también tienen la cobertura que corresponde. No es por esto de que se pueden, es sectorizar un lugar para que se bañen, pero sí pueden hacer un rescate en otros lugares. De hecho, guardavidas nuestros del río han salvado gente cerca de la bajada de Scalesi, hubo, que fue de público conocimiento, personas ex-guardavidas, como el señor Andrés Vázquez, un policía de avión negro que se tiró, se sacó el uniforme y se tiró bajo el puente y salvó una vida, o el acto que tuvo también el ex-guardavidas Claudio Naín Pérez, que le salvó la vida a la persona que se cayó, pasó de largo en la balsa. Y es más, después tuvo el gesto de fue con el tractor y le sacó la camioneta. Y sí, conozco lo de Claudio. Ese es el espíritu del guardavidas, ese es el espíritu, y por eso ante esta profesión tan noble, es que el municipio está atento a este municipio y tiene una apuesta en valores muy grande con respecto a los guardavidas. Pero bueno, nos tenemos que encontrar con este tipo de cosas, esto de agarrar el diario del lunes e ir a pelear, y cuando no se acercó en ningún momento, ahí dicen millones de veces, se acercó y menciona las redes también, que lo demuestre, no se acercó en ningún momento para ofrecerse de que va con nosotros, de que nosotros abrimos defensa civil, lo abrió el ex-intendente Pedro Pesati, para que todo el que tenga un interés, una propuesta, se acerque no solo al municipio, a defensa civil durante todo el año. En agosto empezamos a trabajar las temporadas, entonces, con todo lo que se necesita para la temporada que viene. No se acercó en ningún momento para nada, por eso voy a ser reiterativo, es muy fácil hablar con el diario del lunes, pero bueno, yo le ofrezco públicamente, ya que lo dijo públicamente al señor Miguel González, referente del Sugara, le ofrezco una pala para que salga con nosotros todos los días a recorrer las playas, como hacemos nosotros, y es más, cuando termine la temporada, le hago un acto y le hago poner el nombre de él, le hago grabar el nombre de él para que la cuelgue en el gremio. No hay ningún problema. Y con respecto a estos planes que él menciona, la campaña de prevención, nosotros desde antes que empiece la temporada, a través de los medios, a través de los guardavidas, a través de la recorrida que hacemos diariamente, hablamos con el turista, lo trabajamos en conjunto con turismo, con otras áreas del municipio, se larga una campaña de prevención. Capaz que si él sintoniza alguna radio de Vietma, cuando está en Vietma, o lee algún medio virtual, se pueda llegar a enterar de que iba a decirme ando fuera del tarro, pero no va en este contexto. Viste que no puedo, Raúl. No, me imagino. Con mi genio. Pero no, lo que más me exalta, me llama mucho, me va a servir un poquito la sangre, es esto de salir a tirar por tirar, sin tener conocimiento, sin tener un conocimiento real. Pero bueno, vamos a la parte buena. Vamos a la parte buena. ¿Aceptamos desde el municipio su propuesta de cartelería? ¿Estamos acá en Calle Belgrano? O que nos diga dónde está la sede de Sugara, que podríamos hacer un juego virtual, el que adivina dónde está la sede de Sugara, tiene un premio. Porque no sabemos dónde enviarle las notas, en un momento nos ha dicho en Calle Álvaro Barro que levantemos un postigo y la pasemos por una ventana que queda abierta. Basta. O sea, desde mi lado, yo lo hablo como José Encina, como él me mencionó, yo creo que no podemos seguir tolerando este tipo de cosas. Sí, vuelvo a ser reiterativo, sí, que el municipio está atento para el reclamo salarial y que se llegue a un acuerdo y que se va a hablar y que seguro que se va a llegar a un acuerdo. Pero no utilizar a los niños, a la gente, de que va a haber muertos si hay un paro, de que... Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué prevención estamos hablando? ¿De qué campaña estamos hablando? Que él diga, en la provincia, él es referente provincial de Sugara, él diga, en la provincia, en la provincia, en dónde implementó esta estrategia de folletería, en la ruta, ¿en dónde lo implementó? ¿Lo implementó con gente de Sugara? ¿Hay gente de Sugara repartiendo folletos? Hoy en día, que prácticamente es todo virtual por el tema del conservacionismo, estas cosas, yo creo, por eso pedí autorización, hay que salir a desmentirlas. Tenemos un servicio de guardavidas excelente, excelente, tanto en su preparación física, como en su preparación para actuar en caso de una emergencia. Tienen todos los recursos, los guardavidas están muy bien preparados, por eso se les toma una reválida, se les toma una eficiencia física, y se los, se les da todos los recursos de acuerdo a la normativa para que puedan trabajar bien. ¿Por qué ensuciar de esta manera cuando hay una mesa de diálogo? Si yo, si el municipio no tuviera una mesa de diálogo, o yo le hubiera cerrado las puertas a González, está bien, lo entiendo, levanto la mano y me hago cargo, yo cerré la puerta, pero no es la forma, no es la forma. Simplemente quería aclarar un poco esto, la pala sigue, la propuesta de la pala sigue, sigue, y si, y si, te voy a mandar fotos ahora, para que no surja de que fui, puse el cartel ahora y después saqué las fotos. Te voy a mandar fotos ahora de que en Playa Picoto, como él mencionó, hay, hay cartelería, nos vamos a colocar a hoy, no sé si hoy, o que ya estaba dentro de nuestro esquema de laburo, poner la cartelería arriba, inclusive en el Espigón, que no es zona balnearia, también de zona de derrumbes, estamos trabajando permanentemente, Raulito, constantemente, para poder cumplir un servicio como corresponde, seguro. Bueno, pasame la foto, así cuando subimos este material a Mapuchito en YouTube, podemos poner esas fotos que vos me vas a pasar. Bueno, no tengo una foto con una pala, sino también me saco con la pala, mira. Pero bueno, tenía un texto para sacarte la, así que espero que fotos. Bueno, desde ya, te agradezco muchísimo el poder brindar esta posibilidad para comunicar y sobre todo a la población. Es un conflicto salarial el que hay. Hacer hincapié en lo demás, el municipio está atento a cada problemática que hay, que surge, diariamente surge, y también está atento de que tienen el derecho de realizar un reclamo salarial. Simplemente era aclarar eso y brindarle a la población la garantía y la seguridad. Si se llega a un paro, bueno, ya ahí se verá las responsabilidades de quien decidan tomarlo. Seguro. Cucho, como siempre, gracias por atenderme y sabes que este medio siempre está a disposición de todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, Roberto. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, yo creo que la defensa si escucho en Sina que estaban juntos. Se escucharon y se reúne